Marios, vamos a ir de cacería. Puedes venir, si no estás muy ocupado viendo a los viejos fornicar. ¿A medianoche? Los jabalíes son nocturnos. Los atrapas escondiéndote en la oscuridad. No, yo no caso. Esto es más... es más mantenimiento que cacería. Más cultivar que matar. Ven. Gánate tu posada. La tierra es suave. Podrías cavar una tumba fácil. El pueblo sospecharía de ti, pero no podrían estar seguros. Quisiera saber cuánto tardas en convertirte. 87 minutos. 87 minutos. Debido a mi peso, IMC, edad. ¿Sabes? Si lo haces... Deberías tomar el tiempo. El diario está en mi bolsillo. Tú no eres científico. Tómalo. Nick. Por favor. ¿Qué te sucede? Newton se acuchilló el ojo para entender la naturaleza de la luz. Yo solo... Necesito saber. Necesito saber por qué nos podremos. noches. ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Chalo. Los. Creo que seremos amigos ahora. ¡Lo encontré!